¿El subdirector se metió con las enfermeras? Se mete no tanto, que le falta el respeto, expresándose muy mal de las enfermeras. Vamos a analizar un poquito esto, porque eso es preocupante. Sí, es preocupante. Cuando tú hablas que el subdirector, pues, le habla mal a las enfermeras. Sí, se... No, ya como subdirector, no lo queremos. Eso es lo que no te... Y hoy yo quiero hacer un llamado a todas las enfermeras. Nosotros tenemos mucha conquista. No podemos dejarla caer. No podemos dejarla caer, compañeras que me están escuchando. Nosotros tenemos derechos. Así como nos exigen los deberes, tenemos derechos. El hospital San Vicente de Paú y los centros hospitalarios no son del director ni de subdirector nuestro y de los pacientes que recibimos a diario. Su director no fue Rodríguez que lo puso. Volverteía a la? Su director no fue a la persona. El hospital.